Este es Otto, no llega a los hijos y te hagan un sol. Es muy bueno, muy cariñoso, muy dócil. Me encanta que le rasquen, que le hagan juguitos. Me gustan los besitos, también. Y te da muchos besitos también, es muy bonito. Es muy bonito y tenéis que llamar para quedaros con Otto, que es muy bueno. Es todo un fichaje. Tenéis el número de teléfono aquí abajo y podéis ponernos en contacto en cualquier momento que estemos 24 horas. Esto no para. ¡Ajera!